Ese gesto, ahora mismo, los tiempos que corren, es tan ambiguo, es tan peligroso, que incluso, claro, porque hay que saber irte a Polonia y que te informes con un tratado de cómo se le hace en Polonia para llamar a alguien altanero o chuleta o soberbio. Pero es que aún así, mira, pues te agro con petón, si es altanería por chuleta o soberbio, pues te caen mínimo dos, para mí eran tres. Porque el gesto, insisto, es muy ambiguo y él está en España, lleva ya el verano, no lleva dos semanas. Sabes perfectamente que ese gesto, en fin, cualquier cosa menos qué chuleta eres. Aquí en España, para decir qué chuleta eres o qué soberbio eres, nadie hace así. A mí me hacen así y digo, ¿quién sinúas? ¿Qué dices? Y es un jugador que más tiene que dar ejemplo porque es el veterano del Barça y la estrella del Barça. No cualquiera. Y efectivamente es cierto lo de la roja que se tiene que haber llevado. Pero hasta dejo la roja aparte. Yo no creo que haya acondicionado. Se le podrían haber llevado tres partidos por eso, más la roja del perdón, pero ya es uno más. Cuatro mínimo. Y se ha llevado tres. Ya que te han dejado correr un partido mínimo más de sanción que te ha podido caer, lo que alucino es que encima se monte el show y se monte el pollo en el cielo clamando. O sea, a Cristiano por hacer así le cayeron tres. Y nadie dijo nada, no haberlo hecho. Vale. Pero es que por tocar al árbitro la cadera, tocarle, eh. ¿Y por qué te olvidaste? Tocar la cadera le cayeron cinco. ¿Por qué te olvidaste? Por tocarle la cadera. ¿Por qué te olvidaste? Y nadie dijo nada porque era Cristiano. Eso es. Si es Cristiano, con perdón, el chulo de Cristiano, que se jorobe. Tres por la cara. Cinco por tocar la cadera. Y este, pobrecito mío, que hace así. Y pobrecito mío, que cómo le pueden meter dos partidos, que es una barbaridad. O qué quieres, que le perdonen encima, que los demás se hagan lo mismo a partir de ahora. Y además, con alevosía está bien. Porque igual que la agresión hace así, con alevosía, mira al árbitro al cuarto árbitro y le mira dos veces. Y hace así. Y le mira, eh. No es que hay manpillao, no. Es que sigo diciendo que va pa' ti, va pa' ti. O sea, ¿cómo que es Xavi? Le mira al cuarto árbitro. Es que el que lo refleja en el acta es el cuarto árbitro. ¡Oh, lo clavo! Lo hace hacia él. Claro. Es que al final, mira, lo importante de todo es que es una f...